Los concejales solo tienen la obligación de legislar, pero los verdaderos militantes, los responsables de gobernar en una sociedad, también se ensucian las manos cuando hacen falta. Esto que ven atrás mío es la acción concreta del Grupo La Solidaria, encabezados por el concejal Jorge Ruy, Luciano Mandón, también está la humanista Irene Schmidt, se han hecho cargo de un tema que no podía esperar más. Este basurero, que es una inmundicia, hace semanas que está así, está a metros de la esquina de Jujuy y Belgrano, y a metros de la escuela Arnold Heser, aquí en Puerto General San Martín. Concejal Jorge Ruy, ¿qué planean hacer? Venimos con los compañeros a limpiar este basurero, la verdad que es un basurero que si está como se tiene que dejar en bolsa, no habría problema, lo que pasa que también tenemos que decir, algunos vecinos vienen y tiran, además de las cosas que se sacan, tiran otras cosas más. La señora Zeta subió un video al Facebook. Es una vergüenza que tenga que hacer esto, porque no vienen a juntar la basura y la inmundicia que dejan hace ya más de tres semanas. El 17 de febrero se reclamó y nada, no tenemos ninguna novedad. Telefónicamente y en persona fue la directora, porque esto está en la vereda de mi querida escuela especial. Cuando abrimos las ventanas, el olor es impresionante. Mi querida escuela especial está en Puerto General San Martín. Ya no sabemos a quién acudir. Espero que alguien se solidarice con nosotros. Porque no nos olvidemos que está la escuela aquí al lado, pasan chicos. Entonces, bueno, nos estamos tomando el trabajo, no nos corresponde, pero nos estamos tomando el trabajo entre todo el grupo de sacar esta basura, de embolsarla para que mañana se lo lleve a la municipalidad. Y el día jueves en el Consejo, el Frente Portenso Humanista y Social, va a estar presentando un proyecto pidiendo que tanto el secretario de Obras Públicas, el señor Jorge Blaffer, se interiorice un poco más de la situación de la ciudad, que salga, recorra, estas cosas nos pueden estar pasando, porque estamos hablando en un momento crítico de la salud, con el tema del coronavirus, con el tema del dengue, y bueno, tenemos este tipo de foco infecciosos, que no solamente están acá, están en varios lugares de la ciudad, así que aquí le vamos a hacer un llamado de atención con esta limpieza que vamos a hacer ahora de este sector. Me parece que también hay roedores acá. Sí, sí, estamos viendo con los compañeros de que están saliendo algunas lauchas, y estamos en una situación crítica, ¿no? Creo que es momento de empezar a tomar las cosas por su nombre, y bueno, pero creo que también podemos hacer, o sea, además de legislar, que es nuestra función, porque eso tiene que quedar claro, la función del concejal es de legislar, pero bueno, hoy tomamos una decisión porque esto es algo urgente. Bueno, ahora sí que lo hemos visto todo, el concejal Rú agarrando la pala. Si viene tormenta en la ciudad ya sabemos por qué fue. Pero más aparte, cuánta conciencia ambiental, cuanta conciencia solidaria de este grupo que no solo detecta y denuncia lo que hay que corregir, sino que también es capaz de ensuciarse las manos por dar una mano y empezar a resolver las cosas. Imagínate si estuvieran en el gobierno. Estas cosas directamente no pasarían. Esto que está acá, estaba acá. Misión cumplida. Misión cumplida, y le pedimos al gobierno municipal que queremos ver todos los días así por el beneficio de los vecinos, así tiene que estar todos los días limpio, este es esto. Gracias. Vulcan, ¿dónde se van las bolsas? Esto lo vamos a llevar al basural, donde debe estar. Realmente vamos a hacerlo, lo que se debe hacer, o sea, cargar las bolsas, llevarla al basural y tirarlas. Vamos a ir yo y Ángela. ¿Por qué directamente nos las dejan acá y que se las lleve el camión? Y lo que pasa es que por la noche tenemos el miedo de que hagan daño los perros, cierta gente que por ahí está el divino botón y comete el error. Y la otra es por lo menos demostrarle al gobierno municipal de que hicimos un laburo chiquito. Mirá cómo dejamos el basurero. Felicitaciones. Felicitaciones.